Bien, hoy vamos a ver la configuración básica de un panel en Lioran Boart. Lo primero y muy importante es que primero hayáis visto el vídeo anterior, que es cómo instalar Lioran Boart, para que si tenéis alguna duda sobre la instalación no lo pongáis en este vídeo, sino que lo pongáis en el otro, para que cada usuario, si tiene una duda, ya sepa dónde consultarla. Entonces, una vez que hayáis visto el vídeo anterior, que es la instalación de Lioran Boart, venís a este y empecéis con la configuración. Bien, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la carpeta donde tenemos Lioran Boart. Si os acordáis en el anterior vídeo, dijimos que había que dejar dicha carpeta en un sitio fijo en nuestro equipo, ya que va a ser un programa portable, es decir, que si nosotros ponemos esa carpeta, perdemos todo, y vamos a trabajar desde esa carpeta. En mi caso, como es para este vídeo, yo lo tengo en descargas, pero yo luego tengo otro, que es el que yo uso para los directos, creo que tengo una carpeta que nunca la toco, así que en este caso voy a trabajar en esta carpeta. Bien, ¿dónde nos tenemos que dirigir? Para empezar a configurar bien un panel de Lioran Boart. Dirigiremos a Lioran Boart Receiver, entre paréntesis PC, ¿vale? Y ejecutamos Lioran Boart Receiver.exe. Y nos aparecerá esto de aquí, que si os acordáis, es lo que vimos el día anterior. Bien, vamos a tener que crear un nuevo deck. Añadimos un nuevo deck y nos aparece este deck. Bien, en el día de hoy lo que vamos a hacer es crear un panel muy sencillito, va a ser para hacer un cambio entre escenas, mutear el micrófono y ocultar la webcam, ¿vale? Un panel sencillo. Y en el próximo vídeo veremos cómo podemos hacer que nuestros viewers de Twitch, a través de los puntos del canal, puedan controlar el OBS. En especial van a poder reproducir vídeos y audios, ¿vale? Si os acordáis, os puse un vídeo de ejemplo en el vídeo anterior. Intentaré también ponerlo en este, un segundito, por favor, ¿vale? Intentaré también poneros en este vídeo el ejemplo, para que veáis a qué me refiero, pero como digo, eso lo veremos en el siguiente vídeo, que esta vez sí que sí, espero que esté para esta semana. Porque este vídeo tendría que haber estado para hace tiempo, pero bueno, por unos problemillas no he podido hacerlo. Entonces, bueno, vamos a dejar de enrollarnos y vamos a empezar. Bien, una vez que tenemos creado el deck, vamos a dar clic derecho en cualquiera de esta cuadrícula, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Vamos a darle a crear nuevo botón y le vamos a dar un nombre. Bien, vamos a empezar por el cambio de escena. Como podéis ver, en el OBS tengo tres escenas, ¿vale? Para grabar, uno que es solo para la cámara, otro que es para la pantalla más la cámara y otro que es solo la pantalla. En mi caso, quiero tener un botón que me cambie de cualquier escena a la escena de solo cámara, ¿vale? Bueno, pues vamos a darle a crear nuevo botón, le vamos a dar un nombre, voy a poner aquí solo cámara, ¿vale? Y como veis que queda un poco pequeño, voy a hacerlo más grande. Por cierto, las tildes aún no las coge bien, ¿vale? Así que hay que ponerlo sin tildes. Igualmente, el programa se está actualizando bastante rápido, ¿vale? Estoy en su Discord y lo van actualizando bastante rápido, así que... Supongo que este tipo de cosas las implementarán en próximas versiones. Bien, una vez creado el botón, vamos a darle clic derecho y vamos a darle a Añadir Comando. Le vamos a dar aquí al más. Y si clicamos en este recuadro negro de aquí, nos aparecen todas las funciones que podemos hacer en Lior Anboard, ¿vale? Aparecen un montón. Es más, podemos programar dentro del Lior Anboard, ¿vale? Pero en el vídeo de hoy no vamos a hacer eso. Bien, como vamos a hacer un cambio de escena, ya por defecto nos pone Scene Switch, ¿vale? Que es el que viene por defecto. Si no nos apareciera, pues clicamos aquí en el buscador y ponemos Scene Switch, ¿vale? Aquí clicamos en el cuadrado rectángulo, mejor dicho, azul, y nos aparecen todas las escenas que tenemos actualmente en el OBS. En este caso, hemos dicho que queremos ir a la de Solo Cámara, así que escojo la de Solo Cam. Como veis, coincide con el nombre que tengo aquí. Entonces, le damos a Done y ya está, ¿vale? Entonces, ahora si lo queremos usar, le damos otra vez a la carpeta de Lior Anboard y lo podemos utilizar tanto desde el móvil, que eso lo vimos en el vídeo anterior, como desde el PC. En este caso lo voy a hacer desde el PC. Abrimos el Lior Anboard Stream Deck PC, ejecutamos el XE, esperamos, ¿vale? Esto de aquí os lo voy a quitar porque no aparece por defecto en el programa, ¿vale? Es una cosa que tengo yo, de MSI Afterburner, eso si queréis podemos hacer un vídeo para ello, aunque no me acuerdo si ya tengo un vídeo de eso, la verdad, tendría que verlo. Y bueno, esto es muy sencillo, ¿vale? Dejamos todo esto por defecto, el IP y el puerto, y aquí solo tenemos que elegir el deck que queremos. En nuestro caso es el 6, porque es el último que hemos creado. Pero si cambiamos el orden de los decks, puede cambiar, entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta. En mi caso es el 6, así que le doy a Connect. Y dices, vaya, sale vacío, pero yo aquí tengo agregado botones, ¿por qué será? Porque cada cambio que hagamos, cuando ya hayamos terminado, tenemos que darle aquí a Done, si no, no se van a guardar los ajustes. Le damos a Done, ¿cómo veis? Ha aparecido el botón. Entonces, voy a abrir el OBS, que no sé por qué siempre se me maximiza en el otro monitor. Voy a abrir el deck, que es lo que tendríamos tanto en el móvil, bueno, en el móvil o en el PC, o en los dos sitios a la vez. Le voy a dar a Solo Cámara. Y como veis, me ha cambiado de escena. ¿Qué pasa si le doy aquí? Pues que no cambia. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero para que nos cambie a esta escena de aquí. ¿Cómo sería? Pues muy parecido. Entramos de nuevo en el deck, como veis es el 6, si yo esto ahora lo cambio de sitio. Si yo esto ahora lo cambio de sitio, que es aquí con Move Deck Up o Down. Veis que ya no es el 6, sino que es el 1. Entonces, se queda ya conectado, ¿vale? Da un error cuando lo intentas usar. Así que hay que cerrarlo. Abrir de nuevo el deck. Y ahora eligiendo el 1. ¿Vale? Bien. Una vez hecho esto, vamos a crear de nuevo otro botón, que sea Pantalla más Cam. Vamos a hacerlo aquí un poquito más grande. Vamos a añadir un comando. Scene Switch. Pantalla más Cam. Done. Y done para que se guarden los cambios. Por cierto, los botones los podéis modificar el estilo, ¿vale? Podéis darle clic derecho, podéis cambiar la imagen, el texto o el color. ¿Vale? Ajo que todo lo que sea relacionado con escenas, para que sea más visual para vosotros, sea en un tono rojizo. ¿Vale? Pues lo dejáis en un tono rojizo, ¿vale? Eso yo sería que sea el mismo código, pero bueno. ¿Vale? Así ya, a simple vista, tenéis ubicado las escenas y los memes o lo que sea, ¿vale? Y además también podéis añadirle un sonido, un effect, es para que cuando pulséis se reproduzca ese sonido. ¿Vale? Pero como digo, eso lo veremos más en el próximo vídeo. Bien, le damos a Done. Tenemos aquí nuestro OBS. Tenemos aquí nuestro Deck. Entonces yo ahora le doy aquí a solo cámara. Nos cambia a la cámara. Y si yo quiero volver a la pantalla más cámara. Clico y me envía a pantalla más cámara. Muy sencillo, ¿vale? Ahora imaginaos. Eso no lo quiero hacer aposta, ¿vale? Bien, ahora imaginaos que quiero mutear el micrófono. ¿Cómo se haría? Muy sencillo. Es importante esto sí que tengamos siempre en mente cómo está el micrófono actualmente, ¿vale? Ahora os explico por qué. Entramos en el Deck. Voy a... Yo dejaría aquí, por ejemplo, la columna de la izquierda, todo lo que se ha relacionado con las escenas. Así que aquí en el medio voy a poner todo lo relacionado con ocultar o mostrar cosas. En este caso, micrófono. ¿Vale? Le doy a Anedit Comando. Le doy al más. Y ahora aquí en Sceneswitch. Clico. En este caso sería Source Mute o Source Tuggle Mute. ¿Vale? En este caso sería Source Tuggle Mute. Nos dice que queremos mutear. En este caso sería el Mic Aux. ¿Veis? Yo estoy hablando y el micrófono como tal es este. Que por cierto voy a bajarlo un poquito. El micrófono como tal es este. Así que yo elijo aquí el Mic Aux. Le doy a Done. Le doy a Done. Yo ahora tengo aquí en mi Deck el botón de micrófono. Y si os dais cuenta, yo voy a estar hablando, ¿vale? Ahí que se me vea la cámara. Yo voy a estar aquí hablando. Si pulso en... Y si le doy otra vez al botón, se desmutea. ¿Por qué digo que es importante que tengáis siempre conocimiento de cómo tenéis el micrófono? Bien, yo a día de hoy no he conseguido hacer que Lioran Board tenga siempre guardado en alguna variable el estado actual del micrófono. ¿Por qué? Porque mi idea era que cuando arrancase el programa automáticamente, cogiera el valor del micrófono. Porque imaginaos, termina el streaming, lo dejas muteado y que cuando arranque el directo, siga muteado. Y que el botón aparezca deshabilitado. Para que cuando tú le des, te haga un sonido y que tú sepas que se ha desmuteado o muteado. ¿Vale? Bueno, tengo en mi caso dos monitores, entonces siempre tengo aquí el OBS y de normal suelo tenerlo en el móvil, el Lioran Board. Entonces, yo cuando lo doy en el móvil, yo veo que se ha muteado o se ha desmuteado, que es lo que suele hacer la mayoría de streamers. ¿Vale? Entonces sería este el funcionamiento que yo utilizo para el micrófono. También suelo utilizar uno que es para la webcam. Entonces, voy a crearme aquí otro que sea webcam. Y con la webcam es un poco más tedioso de hacer, ¿vale? Me voy a explicar. Si os dais cuenta, tengo la webcam en esta escena. Y en esta escena, ¿vale? La fuente es exactamente la misma. Pero si quiero que se oculten... Bueno, que se oculten no. Que se deje de mostrar la webcam en las dos escenas al mismo tiempo. Hay que hacer lo siguiente. Clic derecho en el botón webcam. Añadir comando. Le damos al más. En este caso, hay que darle a... Source Change Visibility. Nos pide el nombre de la escena. Si os dais cuenta, no nos pide la fuente. ¿Vale? Que en este caso sería la fuente. Pues no, nos pide el nombre de la escena. Entonces, ¿qué nos quieres decir con esto? Que tenemos que crear una regla, ¿vale? Esto es una regla. Tenemos que crear una regla. Por cada fuente. ¿Cómo decirlo? Tantas reglas como webcams tengamos, ¿vale? En mi caso, tengo dos veces la webcam. Entonces, tendría que crear dos reglas. Uno que es para pantalla más cam. Item Webcam. Invisible. Le dejamos en Toggle. Que va a estar intercambiando entre True y False. Y tengo que crear otra para solo cam. ¿Vale? Pero mirad. Mirad lo que pasa si solo dejo pantalla más cam. ¿Vale? Done. Done. Le doy a Webcam. Y si os dais cuenta, desaparece la webcam. Pero si yo vengo y cambio a solo cam. Voy a hacerlo con esto, ya que lo hemos hecho. Paso a solo cámara. La cámara sigue habilitada. ¿Vale? Entonces, imaginaos. Yo le doy sin querer a Webcam porque tengo prisa por levantarme. Le doy sin querer con el dedo a solo cámara. Y yo no me di cuenta. Entonces, la cámara se queda habilitada. Entonces, para evitar eso, tenemos que añadir también aquí la regla Edit Command, la regla de Source Change Visibility, la regla también a solo cámara. Y de esta forma, ¿vale? Dejamos la cámara habilitada manualmente en todos sitios. ¿Vale? He guardado, creo. Guardo. ¿Vale? Si yo ahora le doy a Webcam. Se va la Webcam. Cambio a solo cámara. Y tampoco hay cámara. Ahora le doy de nuevo a Webcam. ¿Vale? Esto no lo veis. Le doy a Webcam. Y vuelve. Le doy a Pantalla Más Cámara. Y tenemos de nuevo la Webcam habilitada en todas las fuentes. ¿Vale? Le he preguntado al desarrollador en Discord. Si entráis a su Discord, lo vais a ver que le he preguntado exactamente hoy. Porque me había sucedido esa duda. Se había otra forma de hacerlo y no. Me ha dicho que no. Por cada escena tengo que crear una regla. Por cada escena que tenga la Webcam. ¿Vale? Como veis es muy sencillito utilizar Leor & Boat. La interfaz no es la más bonita del mundo. Es cierto. Pero es útil. ¿Vale? Es útil. Es gratis. He probado varios Stream Deck. Y al final el que más me ha gustado. Stream Deck gratuitos. Al final el que más me ha gustado ha sido este. Pues es cierto. Este background color. Creo que es el background color de... El background color de esto. ¿Vale? Sí. Es el background color de esto. ¿Vale? Que no lo he comentado. Pero si os dais cuenta si te será gris. Pues bueno. Pues lo podéis dejar del color que queráis. Si vuestro móvil tiene una pantalla AMOLED. Pues dejarlo en negro. Y os ahorra batería. ¿Vale? Solo consumiría esto. Y ya está. Es muy sencillito hacer un Deck. Podéis hacer lo que vosotros queráis. Como ya hemos visto. Tenemos un montón de opciones. Pero un montón. Es más. Podemos hacer que por ejemplo. Cuando se pulse un botón. Cambie el estilo del botón. Podemos hacer un montón de cosas. Podemos guardar valores. En ficheros de texto. Para utilizarlo más adelante. Podemos hacer un montón de cosas. Ya digo. Incluso se puede programar. ¿Vale? Yo si le doy aquí a IF. Podemos hacer comparativas. ¿Vale? Podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer operaciones. ¿Vale? Lo que queráis. Pero yo en lo personal. Lo utilizo para esto. Y para lo que veremos el próximo día. Que es lo de los puntos del canal. Que muchos me habéis mandado mensajes privados. Incluso tengo algunos amigos que me están diciendo. Sube el vídeo ya que quiero hacerlo. Pues bueno. Intentaré traeroslo. Esta semana. Hoy quería traeros un Stream Deck. Muy sencillo. ¿Vale? Que es para ocultar la cámara. Para mutear el micrófono. Y hacer un par de cambios de escenas. Que es lo que prácticamente todos. Acabamos utilizando a lo largo del directo. Así que nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo cortito. Pero al menos espero que os sea útil. Repito. Si tenéis alguna duda de la instalación. Y de la configuración. Principal. Inicial. De Lior & Board. Al otro vídeo. En este no. Porque os voy a mandar al otro vídeo. Básicamente. ¿Vale? Para ahorraros tiempo. A vosotros. Y a mí. Si tenéis dudas. Sobre algo que hemos hecho en este vídeo. Tenéis mis redes sociales. Desde la descripción. Y los comentarios. Suelo responder. Si no en el día. Al día siguiente. Así que nada. Espero veros aquí. En el próximo vídeo. Y nada. Tened un buen día. Bye.